Música Intocable Muchas gracias Hace rato si pusieron atención Les comenté que en el verano nos juntamos a hacer música nueva Y esta es una rola que me gusta mucho Y la queremos compartir con todos ustedes A lo mejor no la han escuchado todavía aquí en la Z Pero estoy seguro que a partir de hoy en adelante la van a escuchar Esto empieza así Ya caminé mil caminos Ya conocí mucha gente Y por alguna razón regresas siempre a mi mente Las preguntas que tengo y tú con tantas respuestas Soledad y la mía hacían bonita pareja ¿Para qué quiero las alas? Si tú no vuelas conmigo la libertad también duele Se convierte en castigo no me motiva ni idea Te buscaré en otra boca Si con tu beso mi niña me alcanza ya hasta me sobra Yo quiero ver que tus hueleas Vinden junto a las mías Porque la vida sin ti no puedo llamarle vida Quiero comer de tus manos Vivirte cada segundo De veras me encantaría que completara mi mundo Ojalá me sienta lo mismo Porque me estoy dando cuenta Cada vez soy más tuyo Música Música Tantas preguntas que tengo Y tú con tantas respuestas Música Tu soledad y la mía hacían bonita pareja Música ¿Para qué quiero las alas? Si tú no vuelas conmigo la libertad también duele Se convierte en castigo no me motiva ni idea Te buscaré en otra boca Si con tu beso mi niña me alcanza ya hasta me sobra Yo quiero ver que tus hueleas Vinden junto a las mías Porque la vida sin ti no puedo llamarle vida Quiero comer de tu mano Vivirte cada segundo De veras me encantaría que completara mi mundo Ojalá me sienta lo mismo Porque me estoy dando cuenta ¿Para qué quiero las alas? Si tú no vuelas conmigo la libertad también duele Se convierte en castigo no me motiva ni idea Te buscaré en otra boca Si con tu beso mi niña me alcanza ya hasta me sobra Yo quiero ver que tus hueleas Vinden junto a las mías Porque la vida sin ti no puedo llamarle vida Quiero comer de tu mano Vivirte cada segundo De veras me encantaría que completara mi mundo Ojalá me sienta lo mismo Que me estoy dando cuenta Que cada vez soy más tuyo Muchas gracias Tu soledad y la mía Gracias Lo nuevo de Intocable en la Z Y claro que lo van a escuchar Y ya lo están escuchando ¿Verdad? ¡Gracias!